Soy Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, hermana de Gregorio Ordóñez. Asesinada por ETA un 23 de enero de 1995, cuando él era teniente alcalde, concejal de Lensa Sebastián, era parlamentario vasco por el Partido Popular. Bueno, pues estaba haciendo un receso de trabajo, tomando algo en un bar muy conocido de la parte vieja, cerca del ayuntamiento, con una visita también, con sus secretarias, otro compañero y amigo también que trabajaba ahí en el ayuntamiento con ellos, María Sanjil Cote. Cuando estaba ahí es cuando entró un etarra, un terrorista, y le pago un tiro a la nuca. Mis padres se conocieron, eran inmigrantes, uno era de valenciano, mi padre era de Teruel. Se fueron a trabajar, sin conocerse, se fueron a trabajar a Caracas. En Caracas sí que tenían ellos la misma dirección, porque, fijaros, hay cosas más curiosas, ¿no? Pero mi padre era huérfano desde muy pequeño, entonces lo criaron en el seminario de Teruel. Cuando estaban en la guerra civil, los pasaron a Valencia, a los niños, los repartieron por pueblos de Valencia, porque era la zona más segura, ¿no? Entonces, casualidades de la vida, cuando era un niño, fui a parar al pueblo de mi madre, cuando era niña también, mi madre. No sé cómo mi madre, por la familia esa que había estado mi padre, sí que sabía que mi padre estaba en Venezuela también. Lo típico que cuando te vas, mi madre se fue sola, ¿no sabes? Se fue sola también ahí, migrón. Entonces iba también con la dirección de mi padre, aparte de las monjitas y tal, ¿no? Pero iba con la dirección de mi padre y nada, pues ahí se conocieron ya, ¿no? Se conocieron ya de mayores, claro. Se casaron, nos tuvieron a nosotros. Y la verdad es que yo creo que nos llevamos muy poco, mi hermano, ¿no? Si mi hermano nació en julio, pues yo nací en diciembre, un año y poco, ¿no? Y unos meses. Pero a los cuatro o cinco años, cinco él y yo cuatro, ya nos ubicamos, mis padres regresaron a España y por cosas del destino, había una hermana de mi padre, estaba casada allí en San Sebastián y, bueno, pues por un negocio que ofreció mi tío y tal, pues se ofreció compartir con mis padres y tal, pues nos aparecimos allí, en San Sebastián. Y desde entonces, pues, estoy en San Sebastián. Bueno, he estado en San Sebastián, excepto ahora, que yo soy desterrada forzosa en Valencia. Mi infancia no ha sido muy agradable. Mis padres tenían que trabajar muchísimo, muchísimo. Tenemos una lavandería industrial, no han tenido mucho tiempo para nosotros, mis padres tampoco han tenido muy buena relación. Entonces, pues la verdad es que en ese sentido, yo no tengo una infancia precisamente muy... Mi hermano se fue a estudiar a la Universidad de Navarra, ¿no? Y yo me quedé en San Sebastián y yo estudié Derecho. Entonces yo estuve más tiempo en casa con mi familia y yo luego se lo agradecía muchísimo porque, claro, yo siempre veía que mi hermano, pues, vivía la vida muy rápido y, claro, se había ido fuera de casa. Yo, sin embargo, estaba aquí, estudiaba aquí, estaba con mis padres, trabajaba con mis padres, vivía con mis padres. Y mi hermano, pues, siempre fue, pues, eso, ¿no? Ya se fue a estudiar fuera. Cuando vino ya prácticamente a poco tiempo ya estaba de concejal, muy joven, ¿no? Y con una vida ya muy intensa, muchísimo trabajo, muy... Luego también ya tenía también su novia, que era Ana, con la que se casó y tal. Y, bueno, pues, la verdad es que yo siempre me preguntaba, mi hermano, ¿por qué le pasan tantas cosas? ¿Por qué vive tan, tan rápido? Y yo tan lenta, no me pasa nada nunca. Mi hermano rompía todos los esquemas de Alianza Popular, del Partido Popular, porque, y de San Sebastián, claro, no era de familia de pedigrí, no tenía, no era conocido, no eran allí, mi familia no era conocida, por nada, bueno, por la lavandería de usted, nos conocían en el entorno de trabajo, ¿no? Pero no éramos conocidos, ¿no? Y entonces, no sé, no sé por qué mi hermano tenía esa vocación. Es verdad que le marcó mucho un paso por la facultad, ¿no? De Ciencias e Información de la Universidad de Navarra. Yo vi esa transformación. Mi hermano era, mi hermano y yo, éramos niños, los típicos niños cohibidos, tímidos, tímidos. Y bueno, y el caso es que él espabiló mucho, él, de repente, yo le noté un cambio total, ¿no? Cuando estaba ya estudiando en segundo, en tercero. Todos ahí hemos crecido con ese cáncer desde pequeños. Nosotros donde teníamos la lavandería, que es donde hacíamos prácticamente la vida todo el rato, ¿no? Que cuando éramos críos, ¿no? En el colegio donde iba mi hermano, pues ya, sus compañeros de clase, de ahí han salido etarras ilustres. Luego, esto del barrio mismo, pues la mayoría acabaron, muchos acabaron así metidos en ese ambiente. El ambiente era ese. Amigos de mis padres con sus hijos que vivimos, pues también veíamos que se fueron metiendo mucho en ese ambiente. Es que era lo más fácil caer en ese ambiente. Era lo que abundaba, era lo que el ambiente era de apoyo a ETA, era nacionalista y de apoyo a ETA. Eso era lo normal en la gente joven, los padres. El ambiente que se vivía era ese, más que otra cosa. Yo nunca he tenido amigos nacionalistas y todo eso. No he tenido, ¿eh? En ese sentido. Ah, la facultad, la facultad. Hombre, yo también ahí iba estudiando, mis amigos no eran de ese ambiente. Pero toda la clase, todo lo que se vivía en la facultad en esos momentos, vamos, a mi profesor Doval, de un profesor nuestro, lo mataron, ¿me entiendes? En 1980 y digo, estaba estudiando yo. Sí es verdad que en casa, ¿no? Cada dos por tres, oías una bomba. La bomba, la oías. O sea, ya nos familiarizábamos con la bomba. O sea, hemos ido a bombas un montón. Entonces, ¿sabías que cada bomba? Ya sabías lo que significaba. Otra, hubo una bomba que la pusieron en los soportales de mi casa. O sea, que, fíjate. Pero es que es muy pequeño San Sebastián. O sea, si la ponían enfrente, al otro lado, ¿no? Teníamos, estaba en la casa donde vivían los policías nacionales. Al otro lado del río, estaba muy cerca de mi barrio. Ese bombazo yo también lo tengo, lo recuerdo muy bien. Todo el rato eran las noticias de un día y otro. Vivíamos al lado del gobierno civil, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre eran noticias. Y claro, yo eso en casa siempre lo oíamos. Lo comentábamos como una tragedia, nos dolía. Yo lo oía a mis padres. Mis padres no eran de los que pasaban del tema y les parecía normal. No, no, no. A mí sí que cuando era una cría, yo a veces me enteraba que había matado a un policía nacional. Como se hacía, estaba el gobierno civil, se hacían ahí los velatorios, ¿no? Y luego la Sagrada Familia, que también la tenemos al lado del barrio, se hacían los funerales. Pues yo sí que recuerdo, a veces ir yo sola, me daba por ir, por meterme ahí. Y bueno, yo sí que recuerdo tener esa, haber ido a velar a policías que estaban ahí o guardias civiles que los ponían. Y luego ir al funeral o a algunos funerales. Pero iba sola, no iba con nadie de amigos ni nada. Me daba por ir sola. Nosotras, nuestras amigas o los amigos, nuestro grupo, éramos claramente, estábamos claramente distanciados de ese mundo, ¿no? Y también estabas como muy marcado, ¿no? Pero bueno, claro, vivimos momentos muy tensos. La verdad es que ya tenía un profesor que era Antonio Beristain, que fue, bueno, uno de nuestros referentes. Luego nos reencontramos en la vida, en mi nueva vida, me reencontré con Antonio Beristain. Bueno, pues también era compañero mío de clase, de la facultad, pues el hijo de Recalde, Castells, Recalde, de Recalde, el que sufrió el atentado, ¿no? Todos siempre eran huelgas, siempre eran, siempre, cuando íbamos a tomar algo con los amigos, siempre eran, oye, hay jaleo, nos pillaba igual el jaleo, tenías que salir corriendo. Era cada detención, se detenía a un comando, era, todos los días, noticias de asesinados en el País Vasco, ¿no? Y luego, luego, o secuestrados, ¿no? Y luego, si detenían un comando, tú sabías que iba, se incendiaban San Sebastián. Incendiaban San Sebastián. O sea, salían todos a provocar a la policía, empezaban a quemar el autobús, los contenedores, a cruzar los coches, a moverlos y cruzar las calles, para provocar que saliera la policía, y entonces ya, batalla campal, y claro, entonces tú te tenías que ir de la zona, irte a otros sitios, eso era como, ya te acostumbrabas, ¿no? Oye, hay jaleo, no, están diciendo por ahí que no vayamos a lo viejo, que nos quedamos en Reyes Católicos, ¿entiendes?, a tomar cosas y tal, ¿no? Ese era, ese era el día a día, de mi, de, antes de matar a mi hermano, ¿eh? Cuando, en la mente de la facultad, era, estaba, eran ellos los que todo el rato decían, si hacía, si había huelga, había huelga, te imponían la huelga, los carteles de los presos de ETA, en todos los, todo, toda la decoración era de ellos, de... Pero pasábamos, ¿no? No nos enfrentábamos tampoco. Nos íbamos, ¿de lo que hacías? Pues irte, ¿no? Él regresa, él empieza a trabajar en un periódico Norte Express, que era vespertino, uno que sacaban por la tarde. En ese periódico trabajaba alguien que era de Alianza Popular. Alianza Popular estaba muerto, no existía, nadie quería ir a una lista de Alianza Popular. Entonces, le llamaron para trabajar en la sede, empezó trabajando en la sede, en la sede de Alianza Popular. Mi hermano, yo creo que el animal político se le despertó totalmente en la facultad. Mi hermano ahí debía de ser el líder, debía de ser, sí, de la clase, tal, le gustaba mucho, le gustaba mucho. Ahí se le despertó el tema político. En una maleta, una de estas de trabajo, de esas de cuero, estaban ahí las notas, las notas de la universidad, de todos los cinco años. Pero tenía no sé cuántos matriculares de honor, luego sobresalientes, luego notables, vamos, del notable no bajaba. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Pese a saber que mi hermano era concejal del Partido Popular, pese a saber que enseguida mi hermano se hizo muy popular, también, muy popular, nunca me acuerdo. Por dicho, que además se caracterizaba por su forma de comunicar, su valentía, la forma de hablar tan clara, tan contundente, ¿no? Se atrevía, él, vamos, cualquier programa de televisión con los con un HB, con todos los de un HB, él iba. Le invitaban siempre a él, porque sabían que él iba a esos programas, no le importaba. Y ahí se ponía, es que no le callaban la boca, presentándose esto, entonces ponía, ¿no? Para hablar de un tema polémico ponía, pues a mezcal y le llevaban a mi hermano. Hubo algún programa de estos míticos históricos que se acabaron yendo todos, porque no podían con mi hermano. Y se iban, fueron todos, se fueron, le dejaron ahí. Y mi hermano, toca, toca, mi hermano no se callaba, tenía argumentos, argumentaba para todo. O sea, rebatía todo, pero con argumentos, ¿no? Con pasión. Y la verdad es que sin enfadarse, no, encima como con bromas y con tal, con... Sabías que el ambiente cual era, asesinatos todos los días, a uno, a otro y tal. Pero tú nunca piensas que te va a tocar, que va a ser tu hermano. No lo piensas, no, 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 no lo piensas. Debe ser un mecanismo, claro, para sobrevivir allí, claro. Para mi hermano, la última época, los últimos meses de su vida, desde, por ejemplo, agosto, yo me acuerdo que cuando volví ese agosto, el agosto pasado, el anterior al asesinato suyo, ¿no? Que fue ahora, el 23 de enero. Ese agosto yo venía del pueblo, porque mis padres ya se habían jubilado y se habían venido a vivir al pueblo. Entonces yo en vacaciones venía al pueblo, ¿no? Y claro, pero yo me quedé viviendo en casa por mi hermano. Ya se casó, se había casado, se acababa de casar. No llevaba mucho tiempo, ya tenía un niño, su hijo tenía un año y diciembre, enero, pues dos meses. Cuando llegué yo de vacaciones, pues le fui a poner el contestador automático y la verdad es que me encontré unas amenazas. Unas amenazas que, entonces, a mi hermano, ¿no? Y luego, tienes que venir, que, bueno, he encontrado esto y tal. Y vino corriendo, se llevó la cinta y mi hermano la difundió, claro, esas amenazas, ¿no? Los defundió por los medios. Pues Gregorio, como de este, te vamos a matar, tengo tu familia y tú esto, corréis un peligro, iros de Euskadi, nos queremos en Euskadi y tal. Y entonces, bueno, pues, eso fue en un agosto. Pero fáte, yo las recogí, esas, las oí, fui la primera que oí esas amenazas. Y aún así, no esto. Y sí que sé que mi hermano, los últimos meses de su vida, sabía que lo iban a matar. Yo recuerdo todos los días a todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Y la verdad es que intento humanizarlas, contar algo de cada una y tal. Bueno, pues, yo siempre, el terrorismo de ETA es lo que tiene, ¿no? Que es un terrorismo que las consecuencias que ha tenido por ser selectivo y sistemático, eso es lo que más propaga el terror, el miedo, ¿no? Y, claro, la mayoría de las víctimas civiles, civiles, que ha habido, ¿no? La mayoría, todas, les ha pasado lo mismo que a mi hermano. Primero, ETA se encarga de hacerte saber que te van a matar. Con los, todos los sistemas mafiosos, ¿no? Empiezas, cuando ya empiezas a salir en sus medios de comunicación, en sus editoriales, ¿no? Ahí te están advirtiendo. Cuando EGIN, y tú salías ya marcando, te están marcando en EGIN mucho, ya continuamente, de una forma muy especial. EGIN era el periódico de ETA, el de, el que, sí, ahora es NICE, GAR, ahora es el GAR, el que, además, cerraron, por ser, ya, pero bueno, lo cerraron cuando ya, en EGIN se pasaban, los ETA RAS se pasaban las contraseñas para pasar información a comandos, ¿no? En tu barrio, en tu esto, en tu ciudad. Esas amenazas querían decir algo, claro que iban en serio, totalmente en serio, ¿no? Bueno, pues, sí, mi hermano sí que se sentía, sí que presentó, aunque él disimuló muchísimo, no nos lo transmitió a nosotros, pero yo hablando con mi cuñada, que era la que, claro, más vivía con él todos los días y sabía lo que esto, sí que me ha confesado que en los últimos meses mi hermano estaba preocupado, seriamente, bueno, se le veía, se le veía que, se le veía que tenía una preocupación y yo creo que era porque, aunque no lo expresara, mi hermano salía a trabajar cuando no habían puesto las calles todavía porque como siempre tenía gente de más esperándole para estar con él, porque mi hermano recibía a todo el mundo, pues entonces la verdad es que se había corrido la voz de, ¿tienes un problema? Vete a Ordóñez, Ordóñez te, vete a Ordóñez, entonces cambio, ¿no? Tenía unas cosas que a veces que ya tenía que salir a las 6 y media, 7, porque igual es que a las 8 le salían gente que también tenía urgencia, pues les haces un hueco, pues antes, y bueno, salía muy pronto a trabajar y entonces no había nadie y ese día sí que llegó al ayuntamiento, por lo que me contaron los compañeros y todo eso, que sí que llegó diciendo que, bueno, pues que había visto a alguien por los soportales sospechosos, ¿no? Sus compañeros estaban ya preocupados y sabían también que había un, que sí, que se acercaba a ese momento, ¿no? También ellos lo notaban y la verdad es que sí que le, pues me acuerdo que un compañero suyo que también era parlamentario, pues habló con Atucha y le dijo, oye, estamos preocupados, estamos preocupados con Goyo, Atucha era el consejero interior, estamos preocupados con Goyo y nos gustaría que le pusierais seguridad y la verdad es que, pues a los dos días les contestó a Atucha diciendo, pues que no, que lo habían estudiado, pero que no, que no era objetivo, que no era objetivo, que no lo habían que era objetivo y no sé, pues a la semana siguiente lo mataron. Me llamó muy alterada la madre de Eugenio, de un compañero de mi hermano, un amigo de mi hermano, es precisamente el que estuvo hablando con Atucha, que también era parlamentario, que estuvo hablando con Atucha para pedirle protección para mi hermano. Me llamó y me dijo, ¿sabes algo? ¿sabes algo de Goyo? ¿sabes algo de Goyo? Y yo, pues no, no sé, estará, pues trabajando, pues no sé, en el ayuntamiento, ¿dónde va a estar? Y dice, no, 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 vale, 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 no. Le llamé a mi cuñada y dije, oye, pues no sé, Ana, me ha llamado la madre de Eugenio, no sé, un poco, un poco alterada, sí, a ver si sabíamos que le había pasado a Goyo y mi cuñada no sabía nada, tampoco, y yo, pues, ah, no sé, oye, pues voy a hacer yo algunas llamadas. Y entonces, pues yo empecé a llamar, yo llamé al ayuntamiento, me dijo el conserje, no, tu hermano ha salido con Cote, con María, ha salido a tomar algo, estarán ahí, estarán tomando algo en la parte, se habrán ido por ahí, aquí, al lado. Pero, vale, y ya, pues nada, ya volví a llamar a casa a Ana y le dije a Ana que no, me han dicho que había salido a tomar algo. Y entonces, pues ya mi cuñada, yo no sé si ya le habrían dicho algo, ya sabía, porque me dijo, vente para casa, vivimos cerca. Y nada, pues me voy andando, me voy andando y de repente cuando ya me empiezo a hacer, ya veo ya mi portal de lejos, un poquito a 300, 400 metros, ¿no? Yo vi que estaban como de repente como acordonando, unos policías municipales estaban acordonando un poco la zona del portal, el porche, la zona del portal. Y cuando llego, pues, no sé, le digo al policía municipal que estaba en el coche, le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, imagínate lo peor. Y ya nada, ya subí y ya está. Hombre, cambia la vida de todo el mundo, ¿no? Pero ahí cambió mi vida por completo, sí, pero fijaros que hay una... Cambia por completo, claro. Pero luego hay otra cosa que me cambia también mi vida, también. Siempre digo que hay una pedrada, que también, esa pedrada cambió mi vida también, otra vez. De un giro, un giro a mi vida, ¿no? Mi vida ya estaba cambiada, ¿no? Pero yo a mí me dio por ir a las concentraciones. O sea, los dos meses, bueno, fue el primer mes, fue un poco locura. Yo, mis padres estaban aquí, luego les tuve que llevar yo a venir al pueblo, a traerles. Luego me volví, pero bueno, enseguida me volví y ya empecé otra vez a hacer vida normal. Leí a la procuradora en Vergara, yo. Fue muy duro, la verdad, porque yo llegué a Vergara, ¿no? Y todo el mundo, o sea, acababan de matar a mi hermano, hacía una semana. Y no me daban, me hacían el vacío, los funcionarios me hacían el vacío. O sea, no se acercaba nadie a decirme lo normal, es que imagínate, pues que todos se acercarán a darme el pésame, ¿no? Y bueno, pues yo vi que una cosa muy rara y de repente sí que había una chica que yo le conocí que era una procuradora y había un secretario ahí, ¿no? Entre una compañera mía, una procuradora y un secretario que era hermano de una amiga de mi hermano de la cuadrilla. Y entonces los dos me vieron, cuando me vieron, ya un rato ahí y tal, cuando ellos ya me vieron, me sacaron de ahí y me llevaron a un bar y estuvieron hablando conmigo y tal, porque ellos sí que eran gente, yo siempre tendré esa imagen de ellos conmigo y diciéndome que me fuera de Vergara, que no podía seguir en Vergara, que estaba lleno de proletarras los funcionarios, que me tenía que salir de ahí, y la verdad es que se hice caso. Gracias. Gracias.